La vuelta a quien se queda Oye, ¿tú te acuerdas de eso, no? Se lo voy a ir procurando Así que, ¿y esto dice? Algo así Vamos allá Vamos allá ¡Ale, mi huapura! ¡Ale, mi huapura! ¡Vamos allá! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señoras! ¡Ale, mi huapura! 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 ¡ wel, mi huapura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!